Bueno, querida gente de Finesa del Tiro de Salta, es un orgullo, placer y satisfacción. Muy buenas tardes, queridos profes. Buenas tardes. ¿Dás tu conocer? ¿Cómo te llamo? José Tolava, soy el coordinador de la escuela de Finesa del Tiro. Bueno, acá venimos acompañados con los profes en categoría 2008, Pablo, 2009, Frank, y 2010, las más chiquititas, el profes Julio. Y todos pertenecientes a la escuela de fútbol del club. Bueno, este es el sexto año consecutivo que venimos al torneo de Balzanito. Tuvimos importantes posiciones en los años anteriores, creemos que este año ojalá podamos repetir. Hoy recién nos estamos instalando acá en el salón que gentilmente nos consiguió la gente de acá de la organización. Todos los años nos alojamos en San Carlos, porque es tan grande esto, el torneo. No hay capacidad para tanto, entonces, yo vengo de allá recién hay siete delegaciones alojadas también ahí en todo lo que hay en San Carlos. Sí, yo tengo entendido que hay delegaciones que son conocidas mías, que están en San Carlos, que están en 50 o 50 kilómetros. Profesor, buenas tardes. ¿Tu opinión personal, por favor? ¿Cómo le va? Es un gusto. Es un gusto. Con pura armada. Me gusta también saludarlo, como decía nuestro colegio. Yo soy un candidato, yo estoy a cargo de la carrera que uno de los que tiene sentido. Sinceramente, que venir a este torneo me ha dado muy lindo, muy emocionante ver tantos chicos de tantos clubes de tan lejos y de tantos lugares de la Argentina. Que se pongan en un solo punto para el diputado de este río, que son cuatro. Y eso, sinceramente, es la palabra que no tiene precio de ver a tantos chicos felices que están en clase. Y eso, sinceramente, agradecido. Y con la gente de acá, que está bien, que está bien. ¡No, hombre! Simplemente, muy agradecido. No, amigo, pero ¿qué? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Pérez. Soy el profesor de 2008. Yo soy profe nuevo, así que es la primera vez que vengo a este torneo. Pero la verdad, para ser el primer día, el torneo espectacular. Y vamos a atender como los dios. Así es. Me están atendiendo como los dios. Espectacular la organización del torneo, las canchas. Los equipos. Bueno, esperemos cumplir los objetivos que son los dios. Y sobre todo, los dios se diviertan. Queda lo que viene. Tanta por primera vez que vengo a este torneo. Exactamente. Hay títulos muy lindos, muy buenos, los títulos que hay. ¿Rom, yo, o no? Títulos, ¿no? 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 Títulos. Títulos, ¿no? Títulos, ¿no? Títulos, ¿no? Títulos, ¿no? Títulos, ¿no? ¿Con ti, losillingos, de oro? Para no acercarse un chiquito más. Bueno, bueno. Y ya, ahora, tranquilamente, es importante, fondamentalmente, en António Chiquito, que quieran acercarse. Está acá... Bueno, con el mayor de los cariños, con el mayor de los cariños, Me entrego esto para las 10 días antes del final de Sino Santa, que ya nos conocemos. A ver, yo le pregunto a este, a lo que pienso a ustedes, a todos los profesores, y les deseo que serían más lindas que sean los enfermeros. Gracias, Diego. No nos vamos a desplazar, vamos a atender de ellos. Y ahora estoy gritando todo. Saludos para el popó, curado Marano, y yo se los doy para su querido Santa. Vamos, fuerte. ¡Hola! Saludos para el popó, Marano. ¡Saludos para el popó, Marano! ¡Y no se a tiro de salta! ¡Viva, viva, viva! ¡Alito, alito, 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 alito! ¡Saludos para el popó, Marano, y salto! ¡Saludos para el popó, Marano, y salto!